Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube y hoy como es sábado vamos a mostrar un peinadito recogido vamos a ver un trabajito, acá vamos a batir o cardar toda la zona del centro para poder recoger la parte de la nuca hemos dividido de oreja a oreja, hemos dejado la parte de la cúspide aparte y ahora lo que vamos a hacer es poner dos clips para poder sostener, hemos hecho como una falsa banana en la parte de la zona baja de la nuca para poder armar, como ven, un relleno para poder aplicarle todo el otro trabajo que vamos a hacer encima de esta simulación de relleno. Y como les decía, bueno, vamos a trabajar los laterales levantamos, cardamos un poquito y levantamos un lateral, ahora se usan mucho los peinados estos despeinados, que no sean tan compactos, entonces lo que vamos a hacer es, fíjense, la clienta quería todo el cabello recogido, no quería ningún pelo suelto y lo que hemos hecho es cardar un poquito, darle un poquito de forma y aprovechando las mechas queda con un poquito de forma que hacen las mismas mechas que teníamos en el cabello. Ahora vamos a trabajar el otro lateral, como pueden ver, hacemos el mismo procedimiento, volvemos a hacer y a realizar lo mismo, cardamos un poquito en la base de la raíz y llevamos todo el peinado hacia el centro donde teníamos el cardado de principio, el cardado, el batido, como quieran llamarle, como les digo siempre del principio. Y ahora la parte de la cúspide, perdón, del tupé o del hopo, lo llevamos también hacia el centro y vamos a aplicar dos clips, uno por encima y otro por debajo para que no nos quede el pelo suelto. Fíjense que ahora nos queda la zona de la cúspide, cardamos un poquito y luego vamos a retorcerlo también para poder darle un poquito de forma. Fíjense que limpiamos el peinado y lo volvemos a poner también en la base del otro, del otro cardado que habíamos hecho anteriormente. Quiero invitarlos a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse, a compartirlo, a comentarlos, a dejarnos un comentario. Bueno como pueden ver soltamos un poquito el cabello y también quiero contarles que estamos preparando el curso para los 300.000 suscriptores, un curso nuevo de marketing de salón. La próxima semana les voy a dar para los que están comenzando 10 claves para que tu salón funcione perfectamente. Así que les voy a dar 10 claves para que realmente no tengas que cerrar tu salón si vas a comenzar y que realmente prospere y funcione muy bien. Así que a suscribirse, a seguir acá en Ricardo Luego Peluqueros el canal, así podemos ver para como les decía los que están comenzando, poder ver las 10 claves de cómo hacer un salón que sea sustentable, que realmente funcione y que nos dé toda la posibilidad de vivir de nuestro trabajo que es lo que nos gusta. Así que bueno, acá como ven estamos terminando el peinado. Esto como les decía, un peinado despeinado con un poquito de vista para que se vea un poco bonito en la zona de la nuca. Y bueno, para todos los que nos siguen y que nos dejan un mensajito, quiero mandarles un beso grande. Gracias por estar del otro lado y a seguir acá en el canal Ricardo Luego Peluqueros por YouTube que vamos a mostrar muchísimo más de peluquería actual. Bueno, espero que les guste el trabajo y como les decía, dejarme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo.